Los hombres de fe son bendecidos por Dios En cambio, la ley no depende de la fe, antes bien, quien la cumpla vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, sometiéndose Él mismo a la maldición por nosotros. Como está escrito, maldito el que cuelga en el madero. Así la bendición de Abraham por medio de Cristo Jesús se extiende a los paganos para que nosotros podamos recibir por la fe el Espíritu prometido. Se dan cuenta, queridos hermanos, hoy de nuevo, como insiste mucho Pablo, que es el Evangelio, el de los Gálatas, el Evangelio de la cruz. Insiste mucho en el aspecto de la cruz. Pero para llegar a la cruz, maldito dice aquel que está ahí en la cruz. ¿Pero en qué sentido? Es justamente lo que dicen los demás. Maldito, ¿por qué? Porque justamente a través de su sufrimiento, a través de su entrega, a través de su amor, es que Él llega a la resurrección. Y sin embargo, el Señor nos llama a que demos ese paso tan importante en nuestra vida. Dios nos llama a que nosotros podamos sentir la fuerza de Dios para que, justamente sentir la fuerza de Dios para que, digamos, es el leño, es la cruz, es la fuerza de su Espíritu a través de ese asumir todas nuestras dificultades, todos nuestros sufrimientos, como nosotros podemos llegar a nuestra resurrección. Así entonces, dice, esa bendición de Abraham por medio de Jesucristo se extiende a todos. Esa bendición que, porque nosotros somos capaces de escuchar, de obedecer, por eso nos pone la figura de Abraham. Shema Israel, Shema, que quiere decir no solamente el escuchar, sino que después el obedecer. Y es el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, pero el camino de una aceptación de nuestra limitación, en realidad. Porque no es también ser masoquistas, sino que entender que esta es parte de nuestra vida, esencia nuestra, pero que nos lleva, bien asumida, a nuestra felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.